El personal de salud está denunciando un descuento en los sueldos a quienes protestan. Vamos a ver si podemos hablar con la secretaria. Un segundito. ¿Cómo le va, doctora Adriana? Bueno, buen día. ¿Qué es lo que está pasando con esto de los descuentos? ¿Qué tal? Muy buenos días. Lo que ha sucedido es que en el día de ayer hemos tenido la disponibilidad de las boletas de sueldo de muchos compañeros. No tenemos todavía dimensionado cuántos, pero sí hemos visto que en la red de servicios y en algunos hospitales centrales se han hecho descuentos. En el caso de los médicos y del nivel A, sin ningún tipo de piedad, 11 días, 12 días de descuentos. Y también tenemos el caso de agentes sociosanitarios que son enfermos, que tienen diabetes y demás, que se les ha descontado 20.000 pesos del sueldo. La verdad que esto implica más o menos un 40 o un 50% del total por haberse adherido a las medidas legales de fuerza dictadas por nuestro gremio. Esto ya está denunciado, está en la justicia. Está en la justicia, está en la Cámara Contencioso Administrativa. Hemos pedido, ¿no es cierto?, un amparo gremial porque hay un directo ataque hacia nuestro gremio, que es el que no ha convalidado, no ha sido cómplice de la rebaja salarial del 60% de los sueldos de todos los trabajadores de la salud. Y porque somos los que estamos, ¿no es cierto?, en la trinchera, los que trabajamos, y no puede ser que tengamos sueldos que comienzan por debajo de la línea de la pobreza. ¿Lo consideran claramente un apriete esto? Es un apriete, por eso nosotros decimos amedrentar para doblegar, empobrecer para someter. ¿Sabés por qué? Porque cuando vos más necesitada la tenés a la gente, cuando más pobre es, con menos plata, como ellos dicen, con unos mangos los arreglas y siguen. Y por eso es una estrategia perfectamente planificada. No quieren ni la libertad, ni la dignidad, ni el libre pensamiento de nadie. Acá hay que tener un pensamiento único, acatar y ser serviles a un poder y a un Estado que cada vez corrompe más. Porque todos sabemos que el Estado sí le paga a gente que no trabaja. El CITAS no va a ceder. No, nosotros no vamos a ceder, en ningún momento. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hay la palabra de la doctora Adriana Bueno, secretaria general del CITAS, denunciando estos fuertes descuentos, ¿no?, de los días no trabajados, pero legalmente estaban en huelga, los consideran una pliesta. Gracias, Gonzalo. Obviamente que están manifestándose porque los días que no han trabajado le han descontado. Y aquí viene la discusión, ¿no? Corresponde que les cuentes si no trabajás, pero además están reclamando por algo justo, si le pagan mal. ¿Cómo no vas a protestar? Cuando protestas te des cuenta, o sea que cobras menos. Pero además este sindicato, este sindicato es un sindicato que no está obviamente alineado con el gobierno. Entonces, esta es una de las situaciones. Gracias.